¿Fecha de nacimiento? Viernes 31 de diciembre de 1937 Ahora está viviendo con su hija, ¿es correcto? Sí, hasta que vaya a vivir a París Papá, ¿por qué sigues con lo de París? Sí, me lo dijiste No lo hice Perdona, Anne, ¿me lo dijiste el otro día? ¿Lo has olvidado? Lo he olvidado Papá, quiero presentarte a Laura ¿Cómo estás, señor? Es usted muy guapa Gracias ¿Debo decir que es encantador? Sí, no siempre Cuido de otras personas ¿Y usted a qué se dedicaba? Yo era bailarín Papá, eras ingeniero ¿Y tú qué sabes? ¿Va todo bien? ¿Quién es usted? Anthony, soy yo, Paul ¿Quién? Vivo aquí ¿Qué tontería es esa? Soy yo Ah, ahí está Tu padre parecía un poco confundido ¿Algo va mal? ¿Dónde está Anne? Disculpa Anne, ¿dónde está? Estoy aquí Papá, ¿qué te pasa? Lo vi en sus ojos, no sabía quién era Era una extraña para él No pienso dejar mi piso No pienso dejar mi piso La situación es muy simple Mi hija es de la opinión de que yo no puedo valerme solo Siento mucho todo esto ¿Por qué? Lo entiende perfectamente Es importante Te lo explique todo ¿Por qué me miras como si pasara algo? Todo está bien Todo va a estar bien Te lo prometo Aquí pasa algo raro ¿Por qué me miras como si pasara algo? Todo va a estar bien Todo va a estar bien